¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Aprecid con la gente de Singenta y Aprecid? Es firmar un convenio de colaboración que tiene que ver con la agricultura sustentable y la certificación de cultivos. Esto está muy alineado con lo que Singenta y lo que Aprecid piensa sobre la sustentabilidad de la producción agropecuaria. Singenta va a aportar todo lo que tiene que ver con los entrenamientos y el apoyo técnico y del punto de vista informático para el seguimiento de la certificación de un plan piloto que comienza este año con productores de Pampa Húmeda y por supuesto con la certificación y el acompañamiento y el asesoramiento de Aprecid. Es muy significativo que este tipo de acuerdos se den en el marco de este 20 aniversario del Congreso de Aprecid porque demuestra una vez más que somos una institución y una empresa que tenemos un montón de valores en común y que estamos tratando de soportar, alentar y trabajar junto al productor en la sustentabilidad de la producción y en este caso a través también de un convenio que va a ayudar a los productores a certificar para poder seguir comercializando sus granos en el mercado mundial.